La primera obra que yo hice en hierro Y bueno, sufría mucho porque me costaba mucho trabajo hacer los trabajos con pintura para llegar al punto donde yo consideraba que era importante o que era buena la obra Y de repente empecé a trabajar el hierro y me di cuenta que efectivamente mi rama artística estaba más con la escultura que con la pintura Y bueno, es muy importante para mí, el cocodrilo es la mascota de más de nuestro taller Y es muy importante por eso, porque fue la primera obra que yo hice con hierro Y donde noté que aquí había una conexión mucho mayor de lo que yo me podía imaginar Aquí se me abrió una luz y de repente fui consciente del significado que tenía para mí la escultura Aunque siempre me había gustado, pero no me imaginaba que podría tener tanta conexión con la materia Es que incluso el hecho de soldar, el olor, la sensación de tener que doblar una barra de hierro para conseguir las formas que quiero Hay como una simbiosis entre yo y la materia El que sea hierro, el que sea algo que además no perdura para siempre en el tiempo Porque la gente me dice, bueno, pues trabaja en bronce, trabaja en materiales que sean más duraderos Pero no, porque incluso en este sentido me parece que las obras envejecen a la misma velocidad a la que envejezco yo Hay como todavía más conexión con mi forma de sentir el arte y la escultura ¿Y por qué un cocodrilo? Pues casual, no sé, fue casual, empecé a trabajar, empecé a ver la posibilidad de hacer formas curvas Y a unir, me salió... Es que con el hierro me pasa lo que no me pasa con ninguna otra de las disciplinas artísticas O con la escultura me pasa Y es que desde el principio veo la obra, cosa que no me ocurre con ninguna otra Pues me pongo a pintar y al final pues me cuesta, me cuesta, recupero mil veces la forma, vuelvo otra vez a intentar cosas Mientras que con la escultura no, voy poniendo, voy soldando y voy viendo, voy viendo el resultado ¿Y por qué un cocodrilo? Pues porque me di una época por animales y hice un cocodrilo, hice un águila, hice varios animales más Y bueno, me encanta, me encanta como fluye aquí la forma y las curvas y la materia, no sé, me gusta Pues muchas gracias Pues a ti Pues a ti